El papel de la educación en la construcción de la paz es múltiple, tiene que incentivar, informar, formar, ayudar a generar y acompañar procesos. Esos primeros días del posacuerdo van a ser decisivos y ahí la educación desde ya tiene que estar involucrando a la comunidad educativa, a la juventud y mostrándole las ventanas que abre de oportunidades para repensar las regiones, para repensar procesos empezando por el educativo. Entonces es tal la posibilidad que tiene la educación para acompañar la construcción de paz que es necesario ponerlo en esos términos. Es múltiple, diversa y requiere desde ya un proceso continuo de compromiso a muy diversos niveles. Para que la educación tenga una mayor capacidad no puede quedarse en las aulas. Tiene que lograr con toda la comunidad educativa, con los jóvenes en primer lugar, involucrarlos en todos los procesos. También es fundamental, me parece, acompañar y acercarse a esta proliferación de iniciativas ciudadanas e institucionales que están tratando de generar dinámicas que ayuden al conocimiento, a la formación, a la generación de procesos en torno a los acuerdos que se negocien con las guerrillas y a las oportunidades de construir convivencia y reconstruir tejido social en muchas áreas del país.